¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! Porque va a ser bastante largo Y estoy muy emocionada Ya quiero sacarlos de las bolsas De la maleta Quiero empezar a ordenar también Ok, espero que el encuadre esté bien Dejé la maleta sobre la mesa Porque para mí va a ser mucho más cómodo No he desempacado como lo pueden ver Llegamos justamente ayer domingo 12 de junio Hoy día es lunes 13 Y estuvimos desde el 9 Hasta domingo 12 En Madrid Para estar en la Feria del Libro de Madrid Visitarla, conocer el lugar El Parque del Retiro Conocer también la Feria del Libro Es la primera vez que íbamos a la Feria del Libro en Madrid Y obviamente para comprar libros Como lo pueden ver Y antes de eso Antes de empezar Voy a ponerme un poco cómoda Sé que no me voy a ver Entre tanta cosa Pero quería contarles que La mayoría de los libros Que compré este año Fueron libros clásicos Digo este año Como que si hubiese ido En otros años Llevaba una lista De alrededor 50 libros Que quería comprar Sí o sí Que eran libros Que me llamaban mucho la atención Libros que se me habían quedado En el trintero Para el 23 de abril En San Jordi O libros que no había encontrado En esa ocasión Muchos de ustedes me han preguntado O me preguntaron más bien En la cajita de preguntas Que les dejé ayer ¿Cómo lo hice Para traer tantos libros A Países Bajos? Y la respuesta Básicamente es Que nosotros viajamos Con nuestras mochilas Y también viajamos Con esta maleta Y la ropa La llevamos exclusivamente En nuestras mochilas Los computadores también Y la maleta iba prácticamente vacía Esta maleta tenía Un único uso Que era básicamente Traer los libros A Países Bajos Eso era lo único No tenía otro fin Y estamos pensando También en comprar Otra maleta pequeña Porque ya nos dimos cuenta Que con dos maletas pequeñas La hacemos perfectamente Pero eso ya será Quizás para un próximo viaje Lo más probable Para el próximo año No creo que volvamos A ir A alguna feria Durante lo que queda Este año 2022 Así que bueno Hemos ido aprendiendo Lecciones Y obviamente Madrid fue muy diferente También a San Jordi Tanto por el clima Entonces la ropa Obviamente era mucho más ligera Nos permitió llevar Menos peso además Así que estuvo Bastante bueno En ese sentido Tuvimos dos días completos Quiero decir Para recorrer Y visitar La feria del libro Ese era nuestro objetivo principal Ir a la feria del libro No tanto hacer O sea igual Queríamos hacer turismo Por Madrid Sin embargo Si no saben Madrid En esta época Tiene unas temperaturas Altísimas Altísimas Creo que lo más bajo En lo que estuvimos Fueron 28 grados Con mucha suerte Y a nosotros dos Con Alberto Nos pega muy Muy fuerte El calor A pesar de que igual Íbamos como Preparados Para un calor Más sofocante Nos pegó igual Bastante fuerte Entonces No hicimos turismo En Madrid Quedamos con las ganas De recorrer un poco La ciudad A diferencia De lo que nos pasó En Barcelona Que si tuvimos La oportunidad De hacer Algunos tours Y visitar También otros lugares En Barcelona En Madrid Eso no pasó Y fue Únicamente Y exclusivamente Por el clima Porque hacía Mucha temperatura Y para nosotros Era terrible Así que Lo que hacíamos Fue salir Era salir Muy temprano En la mañana Hacia la feria La feria La abrían A las 10 de la mañana Entonces nosotros Estábamos Antes allá Y nos quedábamos Hasta que cerraban Que era como Las 2 Si es que no me equivoco O 2 y media Por ahí Y después Volvíamos por la tarde Que la volvían a abrir A las 5 y media Entonces nosotros Ya como a las 7 Volvíamos A la feria Del libro Y recorríamos Y el Intertanto En ese tiempo Lo pasábamos En el hotel Porque de verdad Que no O sea No nos daba Para más el cuerpo Un día Yo salí a recorrer Y fui a visitar La Mistral Que Ahí les voy a estar Dejando algunas imágenes Porque me encantó La librería La encontré Muy muy bonita Encuentro que Fue una de las cosas Más lindas Que vi En este viaje A Madrid Y Para los que Me han preguntado Por la feria Como tal Contarles que La feria dura Creo que Tres semanas Se hace En un parque Que se llama El Retiro Que es gigante Es de verdad Muy muy grande Tiene Muchísimos lugares Para recorrer El parque Inclusive Hay una biblioteca Adentro Y La feria como tal Al estar en un lugar Tan amplio También Me parece que Es muy muy O sea Fue lo más acertado En lugares Muy acertados A mi parecer Como es mi primera feria Creo que la organización Estuvo bastante buena En temas de físicos Las casetas Estaban ubicadas En la parte central Del parque O sea Más bien Hacia los accesos Del parque Lo cual estaba Perfecto Porque igual Como es muy grande Tienes harto Para recorrer Y para llegar A la feria Como tal No tenías que caminar Tanto En la misma feria Podías encontrar Muchos lugares Para comer Lugares para No sé Tomarte una bebida O un helado Además Contaban con baños También en la feria Se hacen actividades Que están relacionadas Con la literatura Entonces Han salido Por ejemplo Charlas Se hicieron Conversatorios Creo que Jan estuvo participando También Incluso En un conversatorio Hicieron Firmas de libros En todas partes Habían actores Firmando libros Como Bueno Si me siguen En instagram Se enteraron De que estuve En la firma De libros De Rosa Monteros Que me encantó Conocerla Muy muy agradable Me firmó Dos libros Que ya se los voy a mostrar Algo que me encantó De la feria Como tal Fue que El primer día Que fuimos El sábado No Miento El viernes El viernes 10 En la mañana El primer stand Donde me acerqué Fue acantilado Y conversando Con el librero Sobre Estefan Svay Y otros autores Estábamos conversando Ahí Sobre sus obras Y llega Un lector X De la nada Que también Empieza a hablar Sobre Estefan Svay Con su amigo Y empezamos A conversar Todo Sobre el autor Y a recomendarnos Libros Y él me recomendó Un par Yo le recomendé Otros libros También Eso fue genial Después se unió Una señora Estuvimos conversando Mucho rato Fue muy muy Entrete Después me encontré Con este mismo Caballero En unos Están más allá También Nos recomendamos Un par de libros De Alianza De la editorial Alianza Así que Eso me gustó mucho Ese compañerismo Esa Energía Tan positiva Que se irradiaba En la feria Porque todos Obviamente Estábamos En el mismo plan Que era Ir a ver libros Ir a comprar Ir a estar envuelto En todo lo que significa La literatura Como tal También en esta ocasión Me encontré Con Alicia Que nos habíamos conocido Para San Jordi Así que Eso Un poco como De mi experiencia Digamos Yendo a la feria Del libro Ahora sí Viene lo que ustedes Quieren ver Obviamente En este video Que son ¿Qué libros compré? Me preguntaban También ¿Cuántos libros Había comprado? Muchos Muchísimos Creo que No sé si Decir el número Bueno Sí Compré 40 libros Y Para San Jordi No recuerdo Muy bien Cuántos libros Compré Creo que Fueron 29 O algo así No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Cuántos libros Compré en San Jordi Pero Ahora Claramente Rompí El récord Pasemos a abrir La maleta Tengo que mover Muy bien Este es el tutorial De cómo guardar Libros En una maleta Y Lo más importante Es que tienen que Entrenarse jugando Al petrix Eso es clave Chiquillos No deben dejar Ningún espacio vacío Lo más importante Es que los libros Vengan lo más apretado Posible Porque de esa manera No se van a A golpear No se van a mover No se van a doblar Las tapas Eso es súper Súper importante Es clave Además Mirar El reality Este que tiene Marie Kondo También para aprender A doblar cosas También es importante Pero bueno Vamos Vamos a Mostrarles Qué hay Voy a pasar a mostrarles Lo que hay acá Primero No sé si lo pueden ver Pero voy a acercar Para acá Lo primero que compré Como les dije De antes Fue en El stand De acantilado Aquí Básicamente Compré Muchísimo De Stefan Svay No digo Todo De Stefan Svay Porque Sé que me quedaron Algunas Algunos libros Algunas historias Por ahí Por comprar Pero compré Muchos libros De Stefan Svay Desde San Jordi Que vengo Con Stefan Svay En la mente Entre ceja y ceja Como se dice Y ustedes saben Creo que les he comentado En otras ocasiones Que este autor Me encantó Me voló la cabeza Desde que leí Miedo Que es un relato Corto Pero que es Fantástico Si no lo han leído De verdad que se los recomiendo Mucho Es fantástico Lo van a disfrutar Es increíble La capacidad Que tiene el autor De poder crear Y poder Hacer que te Como se dice Enganches Tanto con esta historia En tan poquitas páginas Así que De verdad es maravilloso Pero Stefan Svay No solamente Escribió relatos Sino que también Se dedicó Quiero decir A escribir Biografías De personas O personajes Importantes De la historia Escribió además Ensayos Sobre Sucesos Importantes En la historia Escribió además Críticas literarias Y otras cosas Así que todo eso La mayoría Si es que no Todo está publicado Por la editorial Acantilado Y bueno Lo primero Es lo que tengo acá Que son Las biografías De Stefan Svay Esta es una edición En dos tomos Que voy a pasar a abrir Por cierto Este video Va a quedar largo Así que vayan A prepararse un café O un té Un jugo O algo Porque Para que puedan Verlo bien Les digo Esta es una edición En dos tomos En tapadura Viene con esta cajita Que está súper buena Porque es muy reforzada A diferencia de otras Y aquí está Los dos tomos En el primer volumen Por ejemplo Vienen biografías Magallanes El hombre y su gesta Además Trae la biografía De María Estuardo En el volumen Número uno Y trae la biografía De María Antonieta Y en el volumen Número dos La gracia que tiene Este volumen Ya les voy a comentar Bueno Tenemos Marceline Desfordes Nos vamos a encontrar Que es la biografía De un poeta La biografía De Fouché Que es relato De un hombre político La biografía De Balzac Esta que me pareció Muy muy interesante Balzac Es un autor Que tengo pendiente Lo que me comentaba El librero En este caso La persona que estaba En la editorial Acantilado Era que La gracia de esta edición En dos volúmenes Es que Una Te ahorras dinero Al comprar Esta edición Así Recopilada Y a diferencia De comprar Por ejemplo Los libros Solos Por ejemplo La biografía De María Antonieta Que está publicada O la biografía De Fouché Que también está publicado Por acantilado Y además Que te vas a encontrar Con que hay algunas Biografías Que aparecen En estos volúmenes Que no han sido Publicados todavía Por la editorial Que están quizás En proceso De ser editadas Pero que no se sabe Cuando se van a publicar Así que Aquí también Hay información Que no se encuentra Digamos publicada Fuera de estos dos Volúmenes Así que Creo que esa fue La razón principal Además Porque tiene la biografía De María Antonieta Tiene la biografía De Balzac Que para mí Son súper importantes Y que tengo Muchas ganas de leer Y Lo otro que tengo acá Voy a mostrarles Lo que está acá Mejor Para poder Ir sacando un poco Miedo De Stefan Svay También Lo compré Este lo compré En la librería La Mistral Cuando fui de visita Y cuando casi morí Por el calor que hacía Lo compré Porque a pesar de que Ya lo he leído No lo tenía en físico Lo leí en Kindle En su momento Y es el primer libro Que yo leí De Svay Y a mí me gustó Tanto, tanto, tanto Tanto Que ustedes saben Que bueno Ahora Es resultado He comprado Muchos libros De Stefan Svay En este viaje Entonces fue como Ok Este es el libro Que me inició Con el autor Como no lo voy a tener En físico Así que me lo compré Y bueno Aquí está Y el resto Es historia Compré además Esta edición Que estoy muy Muy contenta Por esto Chiquillos Porque es la edición En dos tomos De Los Miserables De Víctor Hugo Publicado por La editorial Alianza Es la publicación O la edición Más actual De Los Miserables Recuerdo Y le contaba a Alberto Que yo leí Los Miserables Desde En digital Desde una tablet Hace muchos veranos Atrás Mientras pintaban Mi pieza Y nos tocó dormir Con mi hermana En el comedor Y fue un libro Tan especial Para mí Me gustó tanto La historia De Los Miserables Y siempre tenía Esa sensación De querer tenerlo En físico Pero no saber Realmente Cuál edición Tener Creo que En su momento Y si es que No me equivoco Porque sinceramente No lo recuerdo bien Lo tuve O lo quise comprar En la editorial De Penguin Random House De hecho Creo que lo Tengo No lo recuerdo Sinceramente Pero siempre Quise Una edición Grande Bonita Que sea Que esté bien Digamos Traducida No quiero decir Que la de Penguin Este mal Sinceramente No lo sé Pero Quería Un estuche Como en la alianza Y cuando lo vi Que salió Dije Ok Me lo voy a aprovechar De comprar Así que Fue Una compra Bastante Bastante Linda Estoy muy emocionada Por tener este libro A ver si es que En algún momento Les hago Algún Reels O algo Para Instagram Para mostrarles Cómo es esta edición Lo mismo Con el otro estuche Para que este video No se haga tan largo Y así podamos continuar Pero sí Que sepan que Está Estoy muy contenta Y a ver si es que Hago alguna relectura De Los Miserables Por ahí Si alguien lo quiere leer Conmigo Que me cuente Me compré Pequeños placeres Tengo varios Pequeños placeres Aquí de hecho Falta uno Porque me compré Cinco Que por si no lo sabían Los pequeños placeres Son una colección Que tiene la editorial O ediciones invisibles Que son estos libros De tamaño de bolsillo De autores Europeos Yo compré Cinco Como les digo El primero que tengo acá Es de Balzac Que se llama La falsa amante Lo compré Porque Bueno Leí la sinopsis Me llamó la atención Pero además Como les dije Antes Tengo pendiente Leer a Balzac Y me pareció interesante Partir con Un pequeño placer Como este Un libro de bolsillo Un libro más corto Un relato más corto No sé si este libro O este relato Será el mejor O el peor O de los intermedios Que tenga el autor Pero me llamó Me llamó la atención Por lo que Por la sinopsis Y además La edición Ediciones invisibles Se pasó Con estas ediciones Son hermosas Las ilustraciones Y todo Y las historias Son bastante interesantes Así que tengo Falsa amante De Balzac Compré El junco rebelde De Nina Berberoa Compré De Shehov El reino de las mujeres Porque también Quiero empezar a leer Algo de Shehov Y que mejor Que comenzar Con este pequeño placer Compré El trigo tierno De Colette Porque lo he visto mucho También por redes sociales Y bueno ¿Quién más? Vamos a encontrar acá Más de acantilado Novela de ajedrez De Stefan Svay También Este libro Se lo Oí a alguien No recuerdo a quién A través de Booktube Si es que no me equivoco Y la reseña Me llamó mucho la atención Ardiente secreto De Stefan Svay Justamente por lo mismo Porque tenía muchas ganas De leerlo Este me lo recomendó El librero Que estaba en acantilado Así que también Había que comprarlo 24 horas en la vida De una mujer De Stefan Svay Si es que no me equivoco Lo conversamos con Pino En San Jordi Y también había visto Reseñas de este libro Así que Lo tenía pendiente Y iba también En mi lista de deseos Para comprar Confusión de sentimientos Apuntes personales Del consejero privado De Stefan Svay También estaba en mi lista Dependiente Por la misma razón Alguien me lo había mencionado Y obviamente Tengo que leerlo Aquí encontré otro Que es Cartas de una desconocida De Stefan Svay Este libro También me lo recomendó Pino Dicen que está muy bueno Manuela Si es que no me equivoco También lo leyó Y me lo recomendó Para San Jordi Así que ya lo voy a poder leer A la Ale Le escuché hablar Sobre este libro Muy bien Ella lo recomendó Súper bien En su Instagram Y también me comentó Fuera de ella Que le había gustado mucho He escuchado críticas Súper buenas De este libro Entonces en cuanto vi Esta nueva edición Porque lo había visto En otra edición Me gustó bastante Entonces fue como Ok Me lo voy a llevar Y se llama Klaus y Lucas De Agota Christoph De Este es la edición De libros Del asteroide Creo que Trata sobre Dos hermanos Que son abandonados Por su familia Y que también Tienen que luchar Y vivir Aquí está Hay un marca páginas Durante La guerra Durante Claro En la ocupación De un ejército extranjero Donde ellos están Así que Más que eso No lo sé Solamente tengo La reseña De la Alejandra Como referencia Y Ya lo quiero leer Para comentar con la Ale A ver si es que me gusta O no Le tengo harta feo De hecho A la autora Así que Espero que me guste ¿Qué más? Algo de Alba El vientre de París De Emile Solá Este es un autor Que tengo muy pendiente Se lo he escuchado muchísimo A Cumbres Clásicas A María De Cumbres Clásicas Porque Lo ha recomendado Bastante Bastante bien Además Creo que se lo escuché A No solo clásicos Creo que Algo así se llama El canal de YouTube Pero se los voy a dejar Obviamente todos los links Arriba en la caja O sea En la caja de la descripción Y también en la I Para que puedan visitarlos También me ha sido Nueva Solá Y le llamó mucho la atención Y lo tildó Como muy bueno Así que El vientre de París Si no me equivoco Este es parte De una serie Y si bien Esta serie Se puede leer Digamos Por separado Creo que este es Uno de los mejorcitos Para comenzar Si es que no me equivoco Algo así dijo María En su video Porque lo vi Para poner algo de sola En la lista de libros Para comprar El verano En que mi madre Tuvo los ojos verdes De Tatiana Tibuleac También lo he visto Mucho por redes sociales Lo vi Converse con la librera De Impedimenta Desde la editorial Impedimenta Estuvimos conversando Sobre Sobre este libro Sobre también El trato Que hay Hacia la madre Del protagonista La relación Hijo Madre Y eso también Me llamó mucho La atención Creo que va a ser un libro Que me va a gustar bastante No puedo decirles mucho De cualquiera de estos libros Porque como no los he leído Ahí está el tema De los book hauls Ustedes saben que Por eso no me gusta Hacer muchos book hauls Pero en fin Tengo que mostrarles Porque estoy muy contenta De todos estos A ver ¿Qué más? Libros de asteroide Porque Impedimenta Y libros de asteroide Estaban en un mismo stand Así que Ahí también compré Una noche con Sabrina Love De Pedro Mayral Compré este libro Porque lo escuché Bastante en redes sociales También como El mejor libro O uno de los mejores libros De este autor Y además compré La Uruguaya A este autor Lo conocí Porque hace muy poquito Compré otro libro De él Que lo encontré Aquí en Eindhoven Y que me llamó Mucho la atención Porque es un autor Argentino Entonces fue como Muy interesante He escuchado Muy buenas críticas De estos dos libros Así que No me queda Nada más que leerlo Otro más de Impedimenta Y que este se lo vi Reseñado A compres clásicas Es Yo tituba La bruja negra De Salem De Maris Condé Hablamos también Con la librera De Impedimenta Sobre esta autora Ella me la recomendó Muchísimo Y súper bien Me contó además Que hay otro libro Que Antecede un poco A la relación Entre la autora Y la protagonista Femenina De este libro Así que Quedé en que Bueno Si me gustaba mucho Lo iba a añadir A mi lista de pendientes Para encontrármelo El próximo año En la feria Si es que vuelvo a ir En el caso de Yotituba Habla sobre también El tema De De las De la ciudad De Salem Y todo lo que tiene Relación con Las brujas Y los juicios De Salem Así que Está bastante interesante Por ese lado No he leído Nada de la autora Espero leerlo El próximo julio Para el Black History July Aquí está Alianza Compré Noches Blancas Y otros relatos De Dostoyevsky Tengo esto De leer Una vez al año A un autor ruso Este año Quiero leer Tolstoy Con Guerra y Paz Como les comenté En el book haul Anterior Sin embargo También quiero ir Leyendo algunos cuentos Por ejemplo En este caso Dostoyevsky Si bien No son Digamos Muy parecidos A sus obras Más grandes Más conocidas O obras maestras Creo que sí Es muy interesante El tema De los relatos Y también Conocer este Antes y después Del autor En este caso Dostoyevsky Es súper interesante También Así que lo compré En Alianza Y en Alianza También lo compré Por recomendación De María De compres clásicas Y también De Jan Compré Germinal De Emil Sola Dicen que es uno De los mejores Que tiene el autor Así que bueno Habrá que ver Qué tal Espero conocer A Sola Y que me guste Bastante Porque ya Tengo dos libros De él Así que Aquí está El mundo de ayer De Stefan Svay El librero De acantilado Me estaba comentando Que también Es acerca De estos testimonios Escritos por el autor Sobre las situaciones Que han pasado Digamos Dentro de Europa A causa también O sumado Un poco Como Desde su pluma Desde su visión Obviamente Lo más interesante De esto Y que a mí me parece Es Tener la visión De Stefan Svay De todos Estos sucesos Lo mismo pasa Con este otro libro Que es Momentos estelares De la humanidad Este es otro Un libro Que me recomendó Esta persona Que se acercó Al stand Que básicamente Son ensayos Sobre situaciones Que han pasado En la historia De la humanidad Como lo dice ahí Momentos estelares Y lo interesante De estos libros Es conocer La visión De Stefan Svay O sea Básicamente Él como autor También Conociéndolo Como persona Como Parte de la sociedad Y considerando A la sociedad A la que él Pertenecía Entonces Eso me parece Muy interesante De poder conocer Al autor De manera tan profunda Así que tengo Estos dos Acá Sí Básicamente Mucho De Stefan Svay Y Como lo vieron En mis redes sociales Fui a La firma De Rosa Montero Como les conté También de Nante Así que Tengo Sus dos libritos Tengo dos libros Firmados por la autora El primero Es El peligro De estar cuerda Este es el último Libro de la autora Donde ella hace Un repaso Por muchísimas Obras Y lo cuenta Desde su punto De vista Desde su visión Eso también Es muy importante Y es interesante Conocer Como les decía Con Svay A otros autores En este caso Desde la visión De un autor Es muy muy interesante Creo que también Habla incluso Sobre la autora De rostros En el agua En este libro Así que me gustó Bastante Y bueno Aquí A esto lo compré En la Mistral Porque ahí era Donde estaba firmando Y me dieron Unas postales Hermosas Donde sale Aurora Y la Y la librería Que Aurora fue Lo más Y lo mejor Que vi En la feria Del libro Y aquí Está la firma De Rosa Montero Y el otro Que compré Fue La ridícula idea De no volver A verte Porque Lo he visto Recomendado Mucho Me lo recomendó Bueno Alicia Cuando estábamos En la feria Me contó Que lo estaba Que lo estaba Leyendo Que le estaba Gustando mucho Carlos También en el club De lectura Hace algunas Conversaciones Mesa atrás Nos conversó Sobre este libro Dijo que estaba Muy bueno Así que Nada Lo compré Y también Tengo ahí La firma De Rosa Montero Espero que me guste Mucho Es una autora Que he disfrutado Bastante Ya voy terminando Me quedan Solo tres libros En la maleta Compré libros Relacionados A Jane Austen Que me tienen Muy feliz Eran libros Que quería Hace mucho tiempo Que es Jane Austen Las cartas De Chauton De Catherine Sutherland Esta Bueno Ella es la editora La recopiladora De esta edición Y este libro Básicamente son Cartas De Jane Austen Y me encantó Porque por ejemplo En la parte De la premisa La sinopsis Dice que Son 13 cartas Seleccionadas Para este volumen 12 de ellas Se hallan Actualmente En la casa Museo De Jane Austen En Chauton Y la última Está en la Residencia Perdón Y la décima Tercera Está Que es Una carta Escrita por La hermana De Jane Austen Cassandra A su sobrina Fanny Esta carta Pertenece a La Jane Austen Society Quizás Lo más interesante De esta edición Es que La correspondencia De Jane Austen Mezcla Por ejemplo Sus sentimientos O su día a día Con Sus publicaciones De libros Entonces Por ejemplo Como lo dice acá Incidencias familiares Contando por ejemplo La llegada De los primeros Ejemplares De Orgullo Y Prejuicio La supervisión Que la autora Tenía De la imprenta En Mansfield Park Cosas así Preocupaciones Por el anonimato De escritura Etcétera Entonces Me llamó mucho La atención No había visto Esta edición Esta lo compré En la librería En la librería La Mistral En la librería Cuando fui Estaba puesto así En el estante Y fue como Este libro es para mí Así que Lo tengo que comprar Así que Quizás Haga De nuevo Una recopilación De las novelas De Jane Austen No sé Un video especial De la autora Y les cuente sobre este Y en otros libros Que hablan de libros Compré La historia secreta De Jane Eyre Como escribió Charlotte Bronte Su obra maestra Este libro Lo compré Gracias Gracias Alicia Es un libro Que lleva En mi lista De deseos Por mucho tiempo Cuando vimos Alicia Me mostró Que se había comprado Este libro Y literal Fue como Necesito Este libro Para vivir Porque lo he buscado Por tanto tiempo Entonces En realidad Fue un regalo Así que Estoy muy contenta De tenerlo A mí me encanta Analizar los libros Y saber Visiones De otros autores Sobre libros Es aún más Interesante Para mí Así que Creo que Va a ser Bastante bueno Quizás Haga una relectura De Jane Eyre No lo sé Puede ser Pero veremos Qué tal Y el último libro Que está en la maleta Es este tochazo Los cuentos completos De Catherine Mansfield Viendo el video De una booktuber Que no recuerdo Su nombre No recuerdo Su canal Pero se los voy a dejar En la caja de la descripción Estuvo hablando Sobre Catherine Mansfield Y me llamó Mucho la atención La autora Por supuesto Que yo ya la había La conocía De nombre No he leído Nunca nada De la autora Y ella mencionó Esta edición Donde están Los 63 cuentos Y 15 fragmentos Que la autora Escribió Aquí está La colección Completa De sus cuentos Y por lo que ella comentaba Eran muy Muy buenos Y también era súper Bueno Empezar por los cuentos De la autora Así que Nada Aquí está Me lo compré En un arrebato Lo vi Y fue como Lo quiero Así que Me lo compré Y aquí está Eso es todo Y eso Era todo Lo que venía En la maleta Ok Aquí están Las dos bolsas Voy a partir Por los que tengo Acá afuera Estefan Svay La impaciencia Del corazón No recuerdo A quién le vi La reseña De este libro Pero bueno Estefan Svay Me llamó la atención No tengo que decir Nada más Lo compré Es bastante gordito La verdad Creo que es una De las novelas Más extensas Que tiene el autor Así que Vamos a ver Qué tal Yo pensé Que iba a ser Un relato corto Como los anteriores Y tengo una edición Que estuve buscando Por mucho tiempo Que no me había decidido Comprarlo Porque Sí Me cuesta un poco De repente Comprar O darme el lujo De comprar libros Aunque Ustedes no lo crean Sentí mucha culpa Después de haber comprado Todos estos libros A pesar de que estoy Muy contenta Que son libros Que quiero hace mucho tiempo Y que sé Que los voy a leer El tema de la culpa Fue algo muy heavy Pero bueno Compré Orlando De Virginia Woolf En esta edición Hermosa de Lumen Con una traducción De Jorge Luis Borges Y un prólogo De Janet Winterson Una de las autoras Más originales Que he leído Y que me gusta bastante Orlando Es una historia Que me llamó Siempre la atención Virginia Woolf Es una autora Que bueno Que mundialmente Es conocida Así que no tengo Que mencionar Mucho más De ella Quiero mostrarles La edición Es en tapadura También ilustrada Es preciosa Tengo unas marcapáginas Acá Que los guardé Así a lo loco Y espero leerlo pronto Espero Comentárselos también Aquí en el canal Para compartirles Mi opinión Y estoy muy contento Por tener esta edición Por fin Ahora sí ¿Qué es lo que tienen? Las bolsitas Bueno Vamos a partir por este Este es uno De los últimos libros Que compré Son los diarios De Stefan Svay Ya ven Compré Muchos libros De Stefan Svay Este libro Lo compré Por recomendación De la Alejandra Magna Así que muchas gracias Ale Es Aurora Lake De Elizabeth Barrett Bowning Encontré esta edición Tan hermosa En la editorial Claro En la editorial De Alba En el stand Es la misma colección De las poesías De las hermanas Bronte Así que está Súper súper linda No conozco Nada De la autora Nada Pero lo compré Porque ya les voy a comentar La razón Tengo otro pequeño placer Que es Aquí el sofocante verano De Edward von Kerslingen No se pronuncia Si el apellido Pero bueno Lo leí Ya Lo estuve leyendo Mientras estuve allá En Madrid Porque obviamente El título Le hacía Estaba muy relacionado A mi experiencia En Madrid Una obra Bastante buena Que me gustó El protagonista Es un adolescente Y también hay algunas cosas Que quizás Me faltaron Pero es un libro Muy corto Algo para descubrir Así que quizás Se los cuente En el Bueno Se los voy a comentar En el resumen de lecturas Así que Nada más que añadir Tengo algo más De Balzac Aquí De la editorial Alba Tengo La prima Beth De Honore Balzac Creo que este libro También se lo vi recomendado A cumbres clásicas Para empezar Con este autor Este libro Lo compré Porque lo vamos a leer En el club de lectura Y no tengo mi edición Acá Y quería además Comprobar una teoría Que creo que se la escuché A Carla Acuña Que les voy a dejar Su video O su canal Que era Que la edición De Jorge Luis Borges Al parecer Tiene algunas Restricciones En la traducción Obviamente Eso va a depender Porque todos los traductores Van a interpretar La obra De una manera Un poco más diferente Que otros Y quise comprar Esta edición De una habitación Propia De Virginia Woolf Que como les digo Lo vamos a leer Para el club de lectura Pero busqué Otra edición Que me acabo de dar cuenta Que está manchada Pero bueno Que es de la traductora De Bueno La traducción Es de Laura Puyol Del 67 Así que No tengo mi edición De Lumen Aquí Como para hacer La comparación Pero si alguno De ustedes Quisiera hacer La comparación Conmigo Sería muy Muy entretenido A mí me gusta Hacer esas cosas No sé ustedes Esta es una edición En tapadura Ilustrada también Por ejemplo Aquí hay una Ilustración Está muy Muy bonita También este libro Lo compré En la Mistral Así que Veamos Qué tal Esta traducción De este De este ensayo Tengo Lo último De Trotalibros O casi Lo último De Trotalibros Que es Espérame Que estoy Ay sí Estaba un poco chuca Que es Oficinas Casas Muertas Y Oficina Número 1 Del autor Venezolano Miguel Otero Silva Como les digo Es una de las Últimas publicaciones Que sacó La editorial Trotalibros Me llaman la atención Porque trata En un pueblo De Venezuela Y además Porque hace muy poquito Conocí a una persona Que nació en ese pueblo Entonces Fue como Tengo que leer Esa historia Para poder comentarlo Con ella Comentarle de este libro Bueno Ella ya lo había leído Ya lo conocía Así que me falta leerlo Para comentarlo también Creo que va a ser Súper interesante Esa Interacción Que pueda tener Con esta persona Así que Me encantó Como siempre Las ediciones Muy buenas Ahora sí Hay La última Publicación De Trotalibros Que es Mariana De la autora Mónica Dickens Si no me equivoco Es la Bisnieta De Charles Dickens Está situado En la segunda guerra mundial No sé muy bien De qué va Lo compré Porque dijeron Segunda guerra mundial Bisnieta De Charles Dickens Y a pesar de que Charles Dickens No es un autor Muy de mi devoción Quiero ver este lado Femenino Quiero leer a esta autora Obviamente Que sea Disnieta de Charles Dickens Crea esta expectativa Que puede ser Bastante O puede ser Muy Lapidaria En algún momento Pero yo tengo Bastante fe De este libro Ahora Añadir Que la edición El material De la portada Cambió Son diferentes Estas dos portadas Y se agradece ¿Qué tengo por acá? Ah Me regalaron El boletín De novedades De acantilado Porque como ven Compré mucho En acantilado Para que pudiera ver Qué novedades tenían Y qué iban a Publicar nuevamente Compré Valencia Stirling O el castillo azul De Lucy Mouth Montgomery La misma autora De Ana de las tejas verdes Este libro También lo vi En un canal de YouTube Que todos los links Abajo Obviamente Que lo ponía Muy bien Para leer Ahora en primavera Si bien en Países Bajos La primavera Es bastante extraña Lo disfruto Prefiero este tipo De primavera Que la primavera Que tuvimos Los días anteriores Así que Me da la sensación De que va a ser Un libro Bastante De confort Un libro Muy agradable De leer Tengo mucha fe Con este Es el único libro Que compré De esta editorial Así que Espero que También me guste Y lo último Que hay en esta bolsa Es El infinito Quiero decir En un punto De Irene Vallejo La invención De los libros En el mundo Antiguo Muchas ganas Tenía de leer Este libro Porque Habla De libros Entonces Analizar Y entender Conocer datos Freaks Inclusive Sobre la creación De libros Para mí Es algo que me gusta Algo que disfruto mucho He escuchado Muchas críticas Sobre este libro Jan tiene una reseña La Fran También estuvo Haciendo Una lectura conjunta De este libro Así que Espero leerlo pronto Y darles mi opinión O ir analizándolo No lo sé Cómo va a ser La lectura De este libro Pero sí tenía Muchas ganas De tenerlo Y la última bolsa Que ya vamos Terminando Por fin Es Wow Ah Este es un libro Se los voy a mostrar Igual Pero no es para mí Es Testamento de Juventud De Vera Britrain Se lo compré A la Ale Así que Espero que le guste Porque si le gusta Después quizás Lo pueda leer No sé Voy a esperar Su reseña Primero Yo Lo conozco Solamente Por la película Que hay Aunque no he visto La película Así que No sé tampoco Qué esperarme Pero lo vi Y me llamó la atención Y por eso también Se los comenté En redes sociales Otro libro De Virginia Woolf Es La fiesta De la señora Dalloway O la señora Dalloway No estoy muy contenta Con el título Que le dieron A esta edición Que es La fiesta De la señora Dalloway Pero me gusta mucho La edición Es empastadura Ilustrada Con el mismo estilo De Quiero mostrarles Una ilustración Con el mismo estilo De Orlando Ahí lo pueden ver La señora Dalloway Una de las mejores Historias Para entrar Con Virginia Woolf Así que Muy bueno Yo no tenía ningún libro De Virginia Woolf Ahora tengo varios El siguiente Fue un regalo Estoy muy contenta Porque es mi libro Favorito De la vida Ever Y si bien No había sentido La necesidad De tenerlo En una edición Tan tan bonita O en una editorial Que me gustase tanto Cuando te dicen Te regalo un libro Uno entra en pánico Esas cosas no se hacen En el momento Tienen que avisarte Con un día de antelación Por lo menos Porque uno tiene que Comparar cosas Tiene que comparar ediciones Tiene que comparar No sé Revisar la lista De deseos Que uno tiene Así que bueno Pero Entre todas estas cosas Me acordé De esta edición De Cumple Forras Cosas De Emily Bronte En la edición De Alba Y como No tenía esta edición Y ustedes saben Que es mi libro Favorito Ganó la batalla De favoritos Así que Me lo regalaron En esta edición Así que aquí está Estoy muy emocionada Y quizás Este año lo lea En invierno En esta edición Sería muy bonito ¿Qué más? Ya vamos terminando Me quedan solamente Dos libros El siguiente Que les voy a mostrar Es Flush Biografía De un perro De Virginia Woolf También en esta edición De Lumen Ilustrada Perdón Pero es que Estas cosas A mí no me gustan Mucho Así que Adiós Muy muy bonita Por ejemplo Bueno aquí tengo Otra postal de la Mistral Porque lo compré Ahí Aquí hay una Ilustración Y de verdad Que es muy muy bonita Que hay aquí Un marco páginas Y bueno La relación Que quería hacer Es que Flush Es el perrito De Elizabeth Barrett Browning Que es la autora De Aurora League Y como yo no conocía A esta autora La conocí a través De este libro Y además porque La Alejandra Magna Me recomendó Esta autora Así que Aquí están Y el último libro Ahora sí El último Es Rojo y negro De Stenhal Stenhal No sé cómo se pronuncia El apellido Pero bueno Lo había visto Hace mucho tiempo Este libro Esta edición Específica De Alba Me llamaba la atención Pero a la vez Me causaba un poco De timidez Leer este libro Creía que era un libro Como más Tirado hacia No sé por qué Como lo asocié mucho El cristianismo Y como cosas más Como de época En el sentido de Como de historia Cristiana No tengo idea Por qué Quizás porque Hay una cruz roja En fin El tema es que Después leyendo la sinopsis Me doy cuenta Que es un libro Totalmente diferente A lo que yo pensaba Es un chico Que le encanta leer Y que Según la gente Es muy vago Porque lee Entonces su padre Lo manda a trabajar Y bueno Otras cosas Deben suceder Así que Nada Lo compré Para ver Qué tal me parece Creo que Cumbres clásicas Está leyendo este libro María de cumbres clásicas Está leyéndolo Y también Lo vi por ahí Sé que lo vi en redes sociales No recuerdo en qué cuenta Pero Bueno Ahí veré Qué tal Y eso Fueron Todos los libros Que compré En la feria del libro Y para finalizar Quiero mostrarles Algunas cosas Que también compré A modo de recuerdo En la misma feria del libro Esta polera Está preciosa De verdad Que me encantó Compré esta polera De la feria del libro De Madrid Donde sale un gatito Submarino Con un libro La encontré Hermosa Así que La voy a usar mucho Porque de verdad Está muy linda Y Voy a sacar esto De la bolsa Y Alberto Me regaló Esta bolsita Este tote bag De la feria del libro Porque sabe Que amo los tote bag Los uso mucho De hecho Tengo De trotalibros Los que me regalaron Para San Jordi Y él me regaló Este de la feria del libro Como recuerdo Está muy bonito Me gustó mucho El material Así que Tengo dos cositas Para recordar La feria del libro Y además Me compré Unas cosas Que me encantaron En la librería La Mistral En el stand De la librería La Mistral En la feria del libro Tenían unos muñequitos Muy muy bonitos De diferentes autores Decorando el stand Y los vendían En la librería Entonces cuando fui Bueno El plan original Era comprar estos muñequitos Que haya comprado libros Es otra cosa Entonces cuando fui A la librería físico Me compré Dos muñequitas Que quería Porque Para mí Creo que son Muy relevantes Así que me compré A Gabriela Mistral Y además Me compré A Jane Austen En estos colores Tan hermosos Que además Hacen juego Jane Austen Me la imagino Usando este color Totalmente Creo que Le viene mucho A su personalidad Y a Gabriela Mistral También la voy usando Algo Un diseño como este Así que me compré Estas dos muñequitas Que van a pasar A adornar El librero Próximamente Están Maravillosas Alberto compró Un recuerdo Muy lindo Que de verdad Me encantó Lo compró Para el librero Para la casa Para tener un recuerdo De Madrid De nuestra visita A Madrid Y fueron Estos Estas figuras Quiero tomarla bien Ahí sí De Don Quijote Y Sancho Panza Hechos En madera Si es que no me equivoco Es una Madera No sé Un material Similar a la madera O madera La verdad es que no lo sé Los compramos A modo de recuerdo También para decorar El librero Y están Muy muy bonitos Además que Una cosa familiar Mi papá siempre quiso Tener un Don Quijote Y Sancho Panza Como en figuritas Tenía uno en la casa Así que tener Digamos como Estos dos No sé Lo hace más especial Creo que se van Se ven muy bonitos En el librero De hecho Así que Eso No sé Creo que no se me queda Nada en el tintero Si tienen preguntas Que quieran saber Acerca de la Feria del Libro De Madrid Me las pueden dejar En los comentarios Obviamente Les voy a responder Todo Cuéntenme Si han leído Algunos de estos libros Cuál debería leer Primero Cuál opinan ustedes Que no sé Que debería aventurarme Primero en este camino Para la lectura Hay alguien que quiera Hacer una relectura De Los Miserables Conmigo Que por favor Me diga que sí Lo podemos hacer Obviamente Espero que les haya gustado Este video Y recordarles Que este book haul No lo hice A modo de Aprovecharme Del consumismo O sea Como de decirles Compren estos libros Sino que más bien Quería mostrarles Mis tesoros La intención es Pasarlo bien Contarles Los libros que compré No tengo ningún Sentimiento de culpa De hecho estoy súper contenta Tengo que actualizar El reto de estantería cero Pero Eso Se puede hacer Y no pasa nada Así que Dejo el video hasta acá Los invito a que me sigan En redes sociales Espero que estén súper bien Nos vemos la próxima semana Con otro video Y Adiós Bye Bye